No hay cuestión de su poder, no hay otro como él Creador de los cielos, de la tierra y el mar, las estrellas Y al ciego Martíneo le dio vista al Señor Y a los diez lebrosos mientras camina al esano De la muerte a la vida, a la salud de vos Su sangre, el avión El poder es que no hay, que no puede navegar Y el dueño de este barco, el Jesús es la mitad Porque el Dios, mi dueño, hermano, el edificio Majestado de gloria, a mi soberano Dios Bendice mi hermosa alma, manejo de fe Camina con fe, aquí yo soy el fuerte No temas de Dios, no te contendientes en mi mano No te deja de caer Bendice mi hermosa alma, manejo de fe Camina con fe, aquí yo soy el fuerte No temas de Dios, no te contendientes en mi mano No te deja de caer Yo no te deja de caer No te deja de caer Yo no te deja de caer Yo no te deja de caer Yo no te deja de caer No te deja de caer Porque yo soy Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todo se aleja, no se va contigo Yo soy mi entregarla Cuando tú has caído Soy aquel que nunca ha perdido en una batalla Yo viento que obedece Y yo viento que obedece Y yo viento que obedece Y yo viento calma Y yo viento calma Y viento calma Y viento calma Y viento calma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!